Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando en la disco Me le acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar al oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito Pero que susto al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo controbé Me paré Y le echó a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tratoes que yo le eché Hasta mi novia supo de mi legada Solo por eso me dejó de querer Y también para los choferes Que es muy común en las carreteras Por la mañana la cruda me mataban Y todo el día en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Y otra vez que le agarré Y lo controbé Me paré Y le echó a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tratoes que yo le eché Hasta mi morra supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo controbé Me paré Y le echó a correr Y por eso Yo mejor Me voy Ha 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 ¡Gracias!